En Cali comenzó la práctica del conocido como pole fitness y que pretende ser considerado ahora una actividad deportiva. Liliana Zabogal es una empresaria caleña que vive a pleno cada día y su mejor alternativa para bajarle al ritmo es el pole fitness. Es un ejercicio que te ayuda a fortalecer los músculos, a tener más elasticidad, más seguridad en sí misma. El pole fitness es una práctica exigente. El enfoque que yo le quise dar a pole fitness es totalmente deportivo. El tubo es quien nos va a ayudar, quien nos va a ayudar a estar fitness totalmente tonificadas. En cada hora de práctica sus figuras y rutinas requieren de gran flexibilidad y concentración. Las ganas de hacerlo, tener elasticidad, flexibilidad, mucho fortalecimiento muscular. Depende de nuestro talento y nuestra flexibilidad y fuerza. En Cali el concepto de esta actividad está concentrado 100% en el deporte. Nosotros estamos tratando de que cambie esa idea que tiene toda la gente que dice, bueno, los tubos, las chicas que solo hacen eso. Y no, no es la idea. La idea es cambiar a eso a un modo de divertirse, un modo de sentirse bien. El pole fitness no tiene límite de edad o condición física. El pole fitness no tiene límite de edad o condición física.